En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El Comisionado para la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, pronosticó que para la próxima semana, más de 600 integrantes de los grupos de autodefensa estarán registrados como policías rurales en el marco de la institucionalidad. Se empezó ya el día de ayer, se ha continuado el día de hoy y se tiene programado que para el martes o miércoles de la próxima semana pudieran tener probablemente entre 400 y 600 personas que ya estuvieran plenamente registradas con nombre, el registro de sus armas, con todos los procedimientos que enmarca. En rueda de prensa conjunta con senadores del PAN, con quienes se reunió en el marco de una reunión plenaria que realizan en Morelia, Michoacán, para elaborar la agenda legislativa del nuevo periodo de sesiones, el comisionado dijo que será la Sedena quien determine qué armas podrán utilizar los nuevos policías rurales. Estamos hablando de todas las armas que en su momento sean presentadas para el tema del registro, ya será la Secretaría de la Defensa Nacional quien haga la consideración en este caso si hay una sustitución del arma respectiva de acuerdo al funcionamiento, las actividades que puede llevar a cabo. Platicaremos en su momento con la Procuraduría General de la República a ver este tema de evidencia, o con el propio CISEN. Respecto a las declaraciones del titular de la PGR, Jesús Murillo Caram, de que los comunitarios supuestamente recibieron armas del cártel de Jalisco Nueva Generación, dijo que serán las instancias correspondientes quienes hagan las investigaciones. Habrá que en su momento poder platicar cuál es esta información y esta evidencia, sobre todo para la toma de medidas preventivas que nos puedan ayudar. Alfredo Castillo Cervantes abordó durante más de dos horas con los senadores panistas temas de seguridad. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz.